En tanto, Aeropuertos Dominicanos, siglo XXI, realiza un simulacro de accidente de aviación en el Aeropuerto Internacional de las Américas a fin de revisar los procedimientos establecidos en el plan de emergencia del aeropuerto y poner a prueba la eficacia del mismo. Paloma Félix está en directo con más detalles. Paloma, buenas tardes. Gracias, así es. Durante este simulacro también se midió los tiempos de respuesta del equipo de salvamento y extinción de incendio. En el acto participaron los jefes de operaciones del aeropuerto, miembros de la Defensa Civil, del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y del Cuerpo de Bomberos. El simulacro consistió en el incendio de una aeronave E-190 con 46 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Vamos a revisar la efectividad de la comunicación inicial del plan de contingencia y del plan de emergencia. Vamos a evaluar el procedimiento de rescate y medir los tiempos de respuesta de los equipos de salvamento y extinción de incendio, así como las demás instituciones internas del AILA. Cuando el equipo C-I llega al lugar, observa que el fuselaje se encuentra en una sola pieza, incendiada en el ala derecha, y el piloto de la aeronave y 8 pasajeros están atrapados al interior de la aeronave a causa del impacto y la cabina se encuentra llena de humo. Son actividades que practicamos de modo permanente por encima de lo que son las exigencias internacionales, en términos de mantener todos los organismos que tienen que ver con la asistencia ante estos casos, en las mejores condiciones de operatividad. Este tipo de simulacro donde se realiza un despliegue de ambulancia, camiones de bomberos y miembros de la defensa civil, se realiza todos los años con la finalidad de renovar los conocimientos del personal del aeropuerto. Es toda la información desde el Aeropuerto Internacional Las Américas, yo ahora retorno con ustedes. Muchas gracias Paloma por este informe.